Amigos, regresamos a Hola XR Racing Team. Estamos con Diana Román platicando acerca de los 10 pilotos que faltaban de mencionar, de platicar de ellos y los que están en la punta de la tabla de Fórmula 1. Y Diana nos está platicando de acuerdo a los que tienen de menos seguidores a más seguidores en Instagram y su actividad en redes sociales. Diana, estuvimos hablando de Checo Pérez, pero vamos a hablar ahora del campeón Max Verstappen, cómo se ha comportado y cómo viene para este 2022. Fíjate que aumentó muchísimo su popularidad ahora que se coronó campeón. Tiene él 7.9 millones de seguidores. Así es que está en los primeros lugares de popularidad y aparte de que es guapo, es muy simpático, este muchachón de 1.84 y con 24 añitos de edad se está llevando y está conquistando todos los corazones de las mujeres y todo el respeto y la admiración de los hombres. Así que, bueno, aparte de que, déjame que te diga que ha tenido un año muy controversial porque ahorita también es mucho, ¿cómo se puede decir? Llama mucho la atención ya que tiene como novia a la hija de Nelson Piquet, a nuestra modelo Kelly Piquet, quien era exnovia de Daniel Kovayat y que tuvo una hija con ella. Ay, parece ventaneando aquí, muchachos, pero sí, efectivamente. Diana, no te digas que le tumbó el terreno a Kovayat. Ah, qué bárbaro mi muchacho Max Verstappen. Bueno, al final... Todo, se quedó con todo. Kovayat dijo, ¿sabes qué? Espérame poquito, váyase mi niño a que Max Verstappen lo mantenga y yo, miren, a todo dar, a gusto. Ahí le cedo todos los derechos. No creo, no creo que se lo haya cedido. Yo pienso que la verdad es que es una modelo guapísima, Aureli. Yo, claro que me puse a buscar a Kelly y toda la familia. Ya ha pasado la Navidad, las fiestas decembrinas. Estuvo con la familia Max Verstappen y ha estado siendo muy acogido, muy bien recibido por la familia de Piquet. Y, por supuesto, se ve que él ha sido muy fraternal con la niña que tiene con su excompañero, ¿verdad? Así que le está cuidando la tiendita. Realmente está guapísima la chava. Es una modelo y no creo que tenga necesidad de nada la chava. Realmente sí se ve que la quiere mucho. Postea bastantes fotografías con ella. Están realmente enamorados estos dos chicos. Y, bueno, también postea con muchas celebridades porque se codea con los grandes. Hace poquito estuvimos viendo en redes fotografías y videos que tenía allá en Miami de fiesta con el canelo. ¿Cómo ves? ¿Sí te tocó verlas, Uriel? Sí, cómo no, ahí cantando el canelo a un lado de Max Verstappen que andaban ahí festejando. Entonados. Pero aquí el tema es el siguiente. Rápido, ya damos paso a los siguientes pilotos. Pero para cerrar, el tema de lo que es la pareja de Max Verstappen con la hija de Nelson Piquet. Diana, o sea, viene de un piloto. O sea, de estar con una pareja de piloto. Tuvo una niña ahí con él. Pero de repente, pues, buscas a otro piloto. O sea, quiere seguir en el mundo de lo que es el automovilismo. O sea, lo vivió desde chiquita con su papá y estuvo con un piloto y luego ahora anda con otro. Entonces, este tema del automovilismo quiere decir que una vez que entra aquí por las venas, ya no sale. Ya no sale. Tiene sangre en Racing. Es la modelo hermosa. Y, bueno, no hay nada más que hacer más que desearles la felicidad del mundo. Y, bueno, su amor lo presumen por todos lados. O sea, no tiene ningún problema con que la gente se dé cuenta de todo lo que pasa por dentro y por fuera de las pistas. Y, bueno, muchachos, acabamos de presentar a uno de los más populares y también continuamos con una de las escuderías favoritas aquí por todos los mexicanos y los zapatíos, la escudería Ferrari. Iniciamos con Charles Leclerc, que también, déjame comentarte, que es uno de los favoritos. 6.1 millones de seguidores, mi querido Uriel. Y, bueno, este charito de 24 años, nacido en Mónaco, anda también con una modelo guapísima que es originaria de Mónaco. A estos muchachos les gusta la calidad, la hermosura, pura nuestra belleza mundial, o artistas, o, bueno, gente destacada. Y, bueno, algo muy importante, a él le gusta estrenar Vox, esquiar en la nieve, ama México y sus playas. Es de los pilotos que se han quedado enamorados de aquí. Se postea mucho en todas las mejores playas de todo México, le encanta estar presumiendo. Y, bueno, también le gusta ir a hacer parte de actividades altruistas y estar en contacto con todas las obras benéficas. Así que echen un vistazo a Charles Leclerc, que es muy famoso en redes. Poquito abajo de Max Verstappen, poquito, solamente con un millón abajo de seguidores, que, por cierto, Max Verstappen le doblaba la cifra a Checo Pérez. Ahí Charles Leclerc tiene seis puntos y algo, como lo mencionaste. Pero, bueno, Charles Leclerc, la verdad, un piloto que este año, cuidado con Charles Leclerc, el equipo que va a armar con Carlos Sainz. Cuidado, cuidadito. Cuidado, porque hay que recordarle a la gente que su co-equipero Carlos Sainz es también un hijo de un legendario piloto de las competencias de rally. Por ejemplo, ha sido muy bueno en el rally Dakar. Su hijo, digo, su padre, originarios de España, y, bueno, pues, trae la sangre racing también en las venas. Carlos Sainz tiene 4.1 millones de seguidores y, pues, a él le gusta pasear en yate, surfear muchísimo, jugar con su perro, practicar golf. Es un empedernido admirador de su padre. También postean muchísimas fotos con su padre, con su madre. Y, bueno, también quiero que sepas que es de los pocos pilotos que les gusta estar en contacto con los niños, que los cuida mucho, es muy niñero. Y eso no se ve. Y déjame decirte un dato más de Carlos Sainz. Carlos Sainz ama el fútbol y estuvo en las fuerzas básicas del Real Madrid, su equipo de sus amores. Y la otra vez le preguntaron que si que hubiera soñado más, jugar fútbol o lo que está haciendo ahorita. Dice que él se queda con lo que está haciendo ahorita, pero que si él hubiera sido jugador de fútbol, la verdad es que no hubiera tenido problema. Él se veía como jugador del Real Madrid y ya tiene muchísimas fotos con las playeras, tiene colección de playeras. Y, bueno, ahí está la afición por el fútbol de parte de Carlos Sainz. Así es, pues este español vamos a tenerlo en la mira porque seguramente va a tener una excelente trayectoria y excelente temporada. Y, bueno, pues vamos a finalizar con la escudería favorita a nivel mundial en cuestión de fanáticos, de seguidores. Iniciemos con George Russell, quien tiene 2.9 millones de seguidores. Este chavo, que es originario de Reino Unido, mide 1.85, es de los muy altos y, por supuesto, de los muy jóvenes, con 24 años de edad. Y, bueno, a este británico se le dio la oportunidad de sustituir a Lewis Hamilton en una de las carreras en donde dio positivo a COVID y, obviamente, pues lo retiraron de la competencia y él tuvo que ir a cubrirlo. Fue su golpe de suerte porque la escudería Mercedes vio su desempeño, le gustó muchísimo y entonces le abrió las puertas a la máxima escudería a la que todos aspiran en este momento y, bueno, ahí ya demostró totalmente su talento. Este chavo, quiero que sepan, que también ama su carro, lo cuida mucho. Hasta él lava su propio Mercedes. Ahí pone en el Instagram todo lo que hace, cómo lo cuida y cómo lo chiquea. Y, bueno, pues también le gusta el soccer, el ciclismo y también declara, siempre hace declaraciones dando a notar su admiración por su coequipero que va a hacer en esta ocasión su maestro, Luis Hamilton. Dice que se va a concentrar muchísimo, casi siempre hay posteos acerca de su carrera, del automovilismo y que no va a desaprovechar esta temporada y que va a aprender todo lo que se pueda del campeón actual del mundo, bueno, del año pasado, pero el máximo récord que tiene Luis Hamilton. Mira, Diana, te voy a comentar algo a ti y a todo el público. Les voy a decir algo de lo que yo veo que puede pasar este 2022. George Russell es un piloto que tiene todas las agallas para ser mejor que Valtteri Bottas. Hasta por eso está llegando a Mercedes. Claro, por eso pues está llegando. Entonces, resulta ser que tú acabas de decir que le va a aprender mucho a Hamilton, que lo admira mucho y este tipo de cosas. Yo creo que este año se le acaba todo eso a Russell y va a cambiar su mentalidad porque Hamilton, no creas que va a ser muy benevolente con Russell, cuando Russell empieza a dar los resultados y se le ponga ahí a un lado y cuando de repente empieza a sentir la presión, Hamilton es difícil que vaya a ser equipo lejos de verlo como un compañero, créemelo, lo va a ver como rival porque George Russell tiene talento y va a sentir pasos en la parte de Hamilton. Y Hamilton lo sabe. Porque la presión de Hamilton es bastante, o sea, no solamente son ver a los Red Bull a un lado, o sea, imagínate, ves a los Red Bull y todavía ves a Russell que está atrás de ti y que de repente, pues, obviamente Mercedes le va a dar a Hamilton todas las cagallas para poder estar adelante, pero Russell, créeme, no va a estar contento de ser el segundo piloto como le pasó a Checo Pérez en la primera temporada de Red Bull. No creo que eso pase con Russell, le va a apretar a Hamilton y ahí es donde él se va a dar cuenta que Hamilton no va a ser su compañero. No va a ceder, no va a ceder, va a ser el primer rival que tiene que vencer. Y bueno, pues sí, es lógico, ahorita yo pienso que en el inicio se va a portar muy decente, muy tranquilo, muy, este, muy relax, pero en cuanto empiece a ver resultados tienes muchas razones, se va a poner las pilas Hamilton porque ahorita están todos en contra de él y se van a ir a jugar todo por el todo. Y bueno. pero pues cuántos tiene Hamilton, cuántos seguidores porque lo dejaste al final, quiere decir que es el mandamás de las redes sociales. Exactamente, a nivel mundial y de las relaciones públicas, el mandamás en eventos, en el mandamás en las pistas, en las pasarelas, en todo el mundo del glamour, también el número uno, Luis Hamilton, señores, con 27 millones de seguidores, Uriel. ¿Qué tal? Hay nomás, 27 que le dieron esos seguidores, obviamente, por haber sido siete veces campeón mundial en siete años seguidos y que obviamente ha dado mucho de qué hablar, un señor que ha demostrado su admiración y cariño por los animales, no por nada mi muchacho es vegano, ¿verdad? Y también pues siempre va con el estandarte de cuidar el tema de la fauna. Exactamente y sabes que me llama mucho la atención, tiene años posteando su perro, su bulldog inglés, que lo trae para todos lados y cada que puede pasar unas vacaciones o días de descanso, siempre está haciendo cosas con él. Bueno, este muchacho también siempre está en todas las pasarelas, acaba de ser invitado a Mesón Valentino, estuvo al lado de Zendaya, ahí ha estado siempre con personalidades, recordemos que anduvo con una, la vocalista de las Pusica 2, él siempre está lleno de celebridades, acaba también de presumir tocando la guitarra, una guitarra que hace años le regaló David Bowie, bueno, él casi casi se junta con pura estrella, es embajador de la marca Tommy, muchísimas marcas lo buscan, súper fashion, yo creo que el número uno que está al grito de la moda y de todos los looks siempre a la vanguardia es Hamilton. Hamilton, talento fuera de la pista, talentazo dentro de ella, yo no sé qué hora se entrena porque se la pasa de farándula siempre que nomás sale de un gran premio, se va a farandulear hasta los 15 días después, llega otra vez al autódromo, se enfunda en su Nomex y vámonos a darle, a dar mucho para Mercedes y seguramente este 2022 van a hacer unas guerras dentro de la pista deportivas, excelentes las que nos tienen preparados Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton. Así es y bueno, no necesita salir, hemos de recordar que también ha tenido muchas, bastantes visitas ahí en el paddock, ahí en el autódromo de cantantes, actores, artistas que van a saludarlo y a conocerlo y bueno, chequen también y búsquenlo ya para finalizar porque ya nos vamos, hay una, como un reel, como un sketch que hizo con Will Smith cuando se realizó el gran premio de Austin en donde Will Smith le pide que por favor le preste el Nomex a Hamilton porque quiere dar una vuelta al autódromo y le dice, claro que no, no te lo voy a prestar, sí, es que estamos iguales, sí puedo ser tu doble, a ver por favor, quítate, déjame subirme a tu carro, o sea, se hizo súper simpático, Uriel, no sé si te ha tocado verlo, pero ahí le recomiendo que lo busquen, está muy padre y bueno, me encanta porque tiene ese sentido del humor, los dos, ya sabes que Will Smith a todo mundo le cae bien, es un carismático, imagínate Lewis Hamilton siendo también parte de los sketch de este rapero, cantante, productor y demás. Y luego casi nadie, Will Smith, ven y nada, que ya todo lo que da, ahí los hombres de negro que están a todo lo que da y que siempre, como dices, el pit de Mercedes siempre nos da de qué hablar cuando la imagen la pone la televisión internacional, ahí están los que lo visitan en gran premio, cada gran premio, después vamos a ver ahí a Lupe de Bronco, vamos a ver a, de repente, no sé, a Alejandro Fernández, no, Alejandro Fernández sí se lo lleva Checo Pérez, pero bueno, al final, déjame decirte Diana que muy importantes todos los datos, estamos conociendo otra parte de los pilotos, siempre hablamos de ellos cuando están en la pista, siempre de su desarrollo como profesionistas, como deportistas, pero en esta ocasión, más el tema personal, qué les gusta, cuántos seguidores, por qué, cómo, y eso te lo agradecemos a ti. Muchísimas gracias, yo encantada de darles a conocer los datos y para finalizar, recuerden que el número uno fue Luis Hamilton en seguidores, el segundo fue nuestro actual campeón Max Verstappen y el tercero Daniel Ricciardo, así que si quieren conocer más, recuerden que aquí vamos a estar dando todos los pormenores y se va a quedar grabado este gran programa para que puedan estarlo viendo las veces que quieran. Así es, que se suscriban al canal, señores y señores, porque ahí en YouTube lo van a poder encontrar y nosotros estamos totalmente en vivo, agradeciéndote esta noche de 7 de marzo mi querida Diana estar aquí en el programa de Hola Access RT con tu sección que está ya causando sensación desde los pits. Muchísimas gracias chicos, un placer, recuerden, continúen con toda la información del mundo racing en Hola Access RT. Gracias Uriel, gracias Abraham, un abrazo y un saludo para Arturo, yo los veo la próxima semana. Buenas noches Diana Román, qué gusto saludarte, que pasen buenas noches y nosotros continuamos aquí en Hola Access RT, vamos a un corte comercial y regresamos.